Se han hecho enormes esfuerzos para facilitar el entendimiento con los partidos de oposición para lograr acuerdos en beneficio de los españoles y evitar que este periodo se convierta en un páramo estéril de filibusterismo parlamentario. España cuenta ya con 18 millones y medio de personas ocupadas, un millón y medio más de las que había en el peor momento de la crisis. También el descenso del desempleo ha sido muy esperanzador en 2016, 530.000 personas desempleadas menos. Ofrezco hablar y ofrezco dialogar y pido que no se den más pasos en la dirección contraria a lo que marca el sentido común. Usted me dice, ¿una reforma de la Constitución va a resolver este problema? Yo creo que no. Yo creo que una reforma de la Constitución, salvo que nos liquidemos la unidad nacional, la soberanía nacional o nos liquidemos la igualdad de los españoles, que eso los españoles no lo van a hacer, pues no lo va a resolver. De lo que se trata es de construir. Ningún presidente del gobierno de España, y yo desde luego por mí puedo hablar, vamos a aceptar la liquidación de la soberanía nacional, de nuestra historia, de la unidad, ni vamos a hacer que los catalanes tengan que ponerse a elegir entre ser catalanes o ser españoles y europeos cuando ya sean catalanes, españoles y europeos.